Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al capítulo 4 de este Resident Evil Village. Vamos a continuar, por supuesto. Tenemos que ir a buscar una de las máscaras en esta zona, en la parte del segundo piso. Vamos a ver, acá. Recordemos que en el episodio anterior habíamos encontrado un ojo, ¿no? Un ojo de cristal de color rojo. Lo colocamos acá en esta puerta y bueno, eso nos permitió desbloquearlo. Se nos apareció también una de las hijas de Lady Dimitrescu y bueno, parece ser que vamos a tener que enfrentarla, vamos a tener un enfrentamiento seguramente con ella. Lo comienzo desde acá porque, bueno, está más cómodo, ¿no? Tenemos que ir allá. Allá está la puerta. Y acá en esta zona de acá arriba me estuve fijando, porque me sale de color rojo todavía, ¿no? Esto. La verdad que me estuve fijando pero no encontré nada. No encontré... Ningún ítem ni nada. Ningún tesoro tampoco. Algo que se me esté pasando. Acá. Ahí es donde habíamos colocado el ojo. Y... Claro, fíjense bien esto. Oh, cuidado, cuidado. No, acá no. Está cerrado. Acá. Bueno, tranquilo. Ojo, que la tenemos acá. Bueno, bueno, bueno. No, no hay hay, no, no hay hay. Pero... Bueno. ¡Déjame. Oh, bueno, mal. A ver, ¿por dónde era esto? Que no lo recuerdo Acá no hay nada, para empezar Acá tampoco, nada A ver Yo entro por acá Acá, ¿qué es lo que necesito? Llave Dimitrescu Ah, acá necesito llave Dimitrescu A ver Ah, acá está, acá está Ahí está Acá, acá Digo, ¿qué pasa? Que estoy medio encerrado ahí Claramente no lo recuerdo bien, ¿no? Al juego A pesar de que ya lo jugué Claramente En una sola partida no te vas a acordar de todo, ¿no? A ver, vamos a leer esto 9 de junio del 58 Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo ¿Qué sorpresa? Me llevé a ver que el lugar está gobernado por mujeres Por mujeres Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos Que no mordían Sí Mirá Lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio También del 58 Han pasado dos semanas Desde que empecé a trabajar en el castillo Y estoy un poco asustado Una de las sirvientas, Adela, cometió un error Y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo Oigo huyidos por la noche Como si pulularon fantasma por los pasillos Quiero irme a casa 8 de julio No sé qué debo hacer Las señoritas se quejaban del calor durante la cena Así que abrí la ventana solo un poco Cierrala, cierrala de inmediato Me gritaron al unísono Me temo que van a llevarme a los sótanos Y nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer Claro, ahí necesitamos para entrar en esa puerta La llave Dimitrescu Claro, yo me estaba adelantando a los hechos Yo sé que ahí hay una máscara En esa parte Una de las máscaras Pero claro Para poder pasar para ese lugar Necesito primero una llave Ojo que a lo mejor Creo que Puede que esté acá Ahí está Ahí está la botella La llevo en la mano Carajo esto Carajo esto Acá tiene que haber algo Un momento Acá me estoy olvidando de algo Algo que esté Algún cristal ¿No? Algo de eso Acá no hay nada No, pero acá no hay nada Igual los cristales Ahí está Ahí está, mirá Fíjese que brillan Pero a veces tardan En brillar O sea O sea Vos por ahí estás así Y no brillan Y no ves nada Entonces seguí Seguramente lo que me pasa a mí ¿No? Ahí está Esto está bueno Encontrarlo porque Esto te dan Ya vimos que nos dan Dos mil Por cada uno de estos Confía en la luz Dice A ver Bueno Podría encender una linterna O algo, ¿no? ¿Por qué de color negro? ¿Qué caroja había acá? Mira Está cubierto de sangre seca Diferentes herramientas Ayuda 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 Ayud 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 cuidado cuidadito no, no te me cierres candidatas Irina, Mijaila, Lois Ingrid, Descartes todas esas cabras, tenía encerrada acá y hacía un experimento de momento vamos tranqui por acá Irina dice, apetito voraz Mijaila, apetito voraz Luis, apetito voraz Ingrid, Inestable, demasiado lúcida a veces Bueno ojo que está viniendo Trozos de metal es un item nuevo vamos a crear tres cartuchos de escopeta ya no puedo crear más y vamos a crear uno más de este medicamento ¿Qué does el clima? ¿Qué? 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 Desintegrate. Ahí tenemos el mapa. Bueno, esta zona está explorada. Acá vamos a pasar a la segunda. Yo me tengo que acostumbrar un poco al teclado, no al MAU, no a la puntería, al apuntado. Me refiero a la parte de las teclas. Veo por dónde salen. Granada de tubos, genial. Por ahí salen. Colar de Ingrid. Bueno, la acabamos de sacar el collar a Ingrid. Esto nos da a entender de que uno de estos seres que nos están apareciendo son humanos, claramente. Y son producto de los experimentos que estaban realizando acá. O sea que nos acabamos de cargar a uno de los candidatos, de las candidatas. Ya. 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 Que me haya dejado. No, ya está todo explorado. A ver... Esto de Ingrid se vende. Collar de huesos de animal para repeler los poderes del mal. Ahí, pobre Ingrid Nos quedamos con su collar Bueno, acá está esto Necesitamos una llave que tenga este símbolo, ¿no? Ahí no los marca Llave con insignia Con insignia No me jodan, ¿en serio? Está ahí, está ahí Cartucho de jopeta, genial ¿Para dónde vas, de cura? No Ahí, ¿quiere abrir? Abrirlo así No me jodan, yo ¡Gracias! ¡Gracias! Torso cristalizado Muy buen el efecto Cuando la matas Queda convertida en piedra Y luego Muy bueno, muy bueno Fíjense que acá Como decía en los informes En una de las notas que habíamos leído Que una de las empleadas había abierto la ventana Porque hacía calor Y las tres juntas le decían Que la cerrasen Claramente esto le hace daño Bueno, no sé si El viento El viento creo que le hace daño A ver, acá algo me dejé Pues pasé muy rápido Sí, pero A lo mejor puede ser que sea por Por el ítem que está acá Puede ser que sea por eso Porque acá Ah, no, no, mira Acá quedó algo Sí, puede que sea por eso Porque acá Ya no estoy viendo nada Salvo que haya algún cristal O algo incrustado en la pared No, la verdad que No, ni da para estar buscando No, ya está A lo mejor puede que sea por eso Por lo que haya detrás de esa puerta Que está sellada O sea, cerrada Bueno, ojo Porque llegamos Que llegamos a la cocina Ahí está El sanguis El sanguis este Han enviado otro más al sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa Cuando te envían al sótano Desaparece por completo Succionan tu sangre Y tu alma es condenada A vagar por los pasillos Fui a buscarla Cuando la encontré No era más que un saco de piel Y huesos devorando El cadáver de una rata Sospecho que sería la siguiente No se podía romper La cocina El castillo A ver que tenemos acá Compensador de procesos Pero para el Lemmy Esto lo tenemos que vender Porque la pistola Lemmy Que es la pistola inicial Con la que comenzó el juego Ya no la tenemos La Lemmy Por lo tanto Todos estos accesorios No nos van a servir Esto si El ángel de madera Esto es un tesoro para vender Dos fragmentos de cristal Torso cristalizado Ángel de madera Collar de Ingrid A ver por ejemplo Podemos Chequear este Ahí está el patio Mirá que bonito Rompemos todo acá Pólvora Otro fragmento de cristal Esto ya está Perfecto ¿Y acá qué onda? Ahí comunicamos Con la sala Esta principal Bien El tema es que Por ejemplo Sanguis Virginis Esto hay que llevarlo arriba Al segundo piso Eso está cerrado Exacto Necesitamos una llave Bueno ahí está En este episodio Ya nos cargamos A una de las hijas Estaba muy sedienta Se ve Metía colbillo ahí Como loca No Acá no Eso estaba Ahí va la llave Papá Acá Acá Vamos a crear Y ahí Vamos regenerando Por supuesto Llave del patio Ah la llave del patio Es esta O sea que Claro Yo me reconfundí Porque claro Cuando puse el ojo allá En aquella puerta Claramente Para aquel lado Me acordaba De que había Una de las máscaras El tema Es que claro Fíjense Todas las vueltas Que estamos dando Y todavía No encontramos La llave Dimetrescu ¿Dónde está? No No me cargueé Una Para acá Para acá No viene Para acá no viene A ver Acá necesito otra llave Ok Bueno ya voy necesitando Dos llaves Chatarra Chatarra Acá No acá no Acá nada ¿Y acá qué onda? Hierba Hierba Bien A ver Vamos a crear De escopeta En la medida En que podamos Otro medicamento Bueno la verdad Que podría ir A visitar Al mercader Sobre todo Para vender Esta pieza Esta Que no me estoy Ocupando Ahí lugar La verdad Que no me está No me agrada Mucho eso Ahí sale En celeste Vamos hasta el mercader Vamos hasta el mercader A ver No Por ahí no Por acá Espero que no me salga Esta Seguramente me va a salir Igual como pasamos rápido Vamos a deshacernos ahora De este De este objeto Tengo algunos cachivaches nuevos Dice Vamos a vender Tesoro Ahí Fragmento de cristal Tres Seis mil Torso cristalizado Ángel de madera Y el collar De ingrid Que no se combina Con nada Y Este Bueno fíjense Cinco mil Me dan por el Compensador este Claramente yo no lo voy a usar Podría mejorar un poco La escopeta También No estaría mal Actualmente hace Quinientos sesenta De daño Que no está mal No está mal Veintisiete mil Tengo actualmente Lo que podría hacer es Comprar Los diagramas Esto es importante Vamos a comprar este Este Y el diagrama de las minas También Si De momento Ahí Y esta Bueno De quinientos sesenta A seis cuarenta Así que Sí Vamos a poner un guardadito Y continuamos Ahí está Me gusta Me gusta que la pistola De Chris Hace bastante daño Eso ya me estuve fijando La pistola de Chris Hace bastante daño Con lo cual De momento Podemos dejar La escopeta Ahí Guardárnosla Para Cuando se junten Muchos enemigos Por ejemplo Que nos tengamos Que sacar Varios enemigos De encima La escopeta Ahí vendría Genial Bueno Ahí se vio A la muchacha Esta Siempre la vemos Ahí ¿No? Pasar Fluidito Químico Esto está bueno Para crear Medicina Químico veamos esto hay algo en serio, que bonito el diseño de esto estos adornos yo por ejemplo en mi casa no tendría algo así no lo tendría así pero para decorar mi casa pero igual se ve bonito ¿qué le ha hecho a mi hija? esta llave es igual a la que estaba afuera mapa del castillo principal salón del placer acá vamos a encontrar obviamente la máscara de esa, del placer a ver, sana de abluciones aposento de Dimitrescu y terraza la sana de abluciones donde se llevan a cabo ahí ritos bueno aquí no hay nada pólvora y un lindo reloj de pie qué bonito eso antiguo las mujeres carecen de interés de los asuntos de los hombres pero el pobre se ofrece al señor para que fluya la sangre sin nombre o sea que este se ofrece al señor y como estas no están en los asuntos de los hombres se miran entre ellas acá arriba nada ¿no? se abre eso perfecto para abajo bueno eso es un puzzle ¿no? tranqui no requiere tanto de pensar tanto ¿no? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, mirá que esto lo quejo. Un cráneo de cristal. Otro. Otro cráneo de cristal. Bien. Acá se puede cerrar. Acá se puede cerrar. Vamos, dimos la vuelta. Bien. Buenísimo. Escopeta. Pólvora. A ver si acá había algo. Pólvora. Ahí. Buenísimo. de pistola y ahora el reflejo no más 380, bien bueno, ahí hicimos varios leyes en esta zona bueno, miren esta vista ya está el molino la vista muy buena, el sonido del viento sonido, ¿no? se escucha ahí fuerte soplando bueno, nosotros por ahí fuimos, ¿no? entramos al castillo dimos toda la vuelta y entramos acá se supone que hay algo está sonando un teléfono ahí, ahí hay algo, ahí hay algo ah, no, es esto acá ahí está a ver, algún informe que nos enteremos de algo nada bien ojo acá mira, mira cómo lo hace rolar ha 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 ¿Qué pasa? Tiene un poco desfasado el audio. Ahora no. Ahí volvió a la normalidad. Tiene un poco de fuerza acá a la mujer. Un poquito nomás. No mucha. Vamos a mirar un... por último a ver el paisaje desde acá. Nada por aquí. Cerrado por dentro. A ver. A pocentos de Dimitrescu. Bueno, mira. Pero le saca algo de... Lo vas a... Tengo un héroe. Recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que se me estremezca. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que se me considere hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg. Ese cretino no aprendería a modeles, aunque se lo enseñara a base de bofetada. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser por Madre Miranda. ¿Por qué dice? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? ¿Me dio este castillo? ¿Una sieja obediente? ¿La vida eterna? ¿No es cierto? ¿Es que no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? ¿Necesito beber algo? Sí, seguramente se fue a ver sangre. Se fue a matar ahí a los empleados y... Llave de Dimitrescu. Bueno, por fin. ¿Esta se puede abrir? No. Llave de Dimitrescu. Ahí está, mirá. Llave de Dimitrescu. ¿Qué es lo que estoy esperando? Lo que tengo que esperar es que los muertos se me salvan a la derecha y se me salvan a que los muertos que están en ese cuerpo ¡Muy bien! ¡No lo atle a nadie! acá ahora la Dimitriaco está sacadísima nos va a querer arrancar el corazón como Kano en el Mortal Kombat a ver esto, mazmorra estamos en la mazmorra es la mazmorra de todas esta, la Dimitrescu la Dimitrescu es la mazmorra de todas la más mamarracho de todas la Dimitrescu la Popescu esta de Lady no tiene nada esta de Lady no tiene nada no me dejó nada, no no, vámonos es hora de irse a casa ¿qué? no le acaba de cortar la mano con sus tijeras shit, shit, shit lol mira, 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 la mano mano cortada ahí viene, ahí viene a ver, a ver, a ver como que mano cortada la mano derecha cortada por Dimitrescu cuida ahí tenés, una mano qué te parece qué hizo bueno, pero rasgó todo el guerrerío está afilando ahí las garras pero acá, acá mira, mira, rompió acá también claro a ver ahí no me estoy olvidando de nada apuré el paso dale me llevo esto bueno, de momento sí correr no te servirá de nada de momento sí a ver, a ver qué va a hacer esto es ciencia ficción a ver fantasía animada ayer y hoy mirá, mirá, mirá se pega la mano ah, fresco casi se echa a perder está un poco entumecida ahí hay que esperar que la sangre vuelva a fluir pero todavía sirve todavía sirve mirá, mirá hasta la ropa se pegó y yo matándome cosiendo yo cosiendo las cosas con aguja y hilo no, no pero qué pasa qué pasa qué pasa hijo de pich a ver, a ver ya, cenizas vamos a abrir esta puerta que tenemos la llave la llave adecuada por lo tanto ¿dónde están? ah, allá hay uno mirá toma de las nalgas guardá eso mirá, un fluido me dio mirá qué bueno haberlo matado a ver qué puedo crear munición para el reflejo de francotirador que no lo tengo minas y munición de rifle vamos a crear una de estas ahí este todavía no lo usé vamos a usarlo ahora que acá se supone que tiene que haber algo el mapa anexo ahora ya no hay más nada cerrada por dentro pero che y yo que siempre estoy afuera por lo que veo estoy adentro yo también está cerrada por dentro dice bueno, ahí voy a editar un poquitito como les dije cada vez que entro en una zona nueva esto carga un poco muy brevemente se escuchan unos pasos ahí no 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 encaja en la cerradura dice se hace saber que el pintalabio de nuestra señora ha desaparecido se ruga a quien lo encuentre que lo deje en el baño es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor su asistenta firmado será, ¿no? Fedeo no 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 ¿Qué tenemos acá? Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de mosca. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Cuatro días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado. Seis días del tratamiento, la masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Ya directamente, ¿no? Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras, como madre e hija. He sido sus nombres. Vela, Daniela y Cassandra. Bueno, Vela ya no está. Nos quedan Daniela y Cassandra. Hay un loquillo. Hay un loquillo. Espadas florales. Bola. Bola de espadas florales. Esto es lo que podemos usar para... Sí. Para el juego. Este que está en el... En el duque. En el mercader. Esta rifle es muy buena. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. No lo gastemos. Acá necesita una ganzúa. Más ley. Un pianito. Un bolito piano. De cola. Esto era el auditorio. Exacto. Auditorio y todo tienen acá, en el castillo. Nombre científico ninguno. Tamaño 5 a 6 centímetros. Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencia de la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadou pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes descensos de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados centígrados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. ¿Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la polyperilum van der Plancky? Sí, xilófono. Dirió mero. Mirá las brasas. Todavía están encendidas ahí. Bueno, acá hay que hacer algo con el piano ese. Pero antes... A ver... Claro, y esto te lleva al patio. Exacto. Bueno, aquí hay que tocar el piano, ¿no? A ver... ¡Tun! ¡Tchan, chan! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí... ¡Pentagrama! Y acá tenemos la llave con insignia, que es... Ahí está, mirá. Una pequeña llave bastante desgastada, parece haber recibido bastante uso. Ya hemos visto varias puertas con este símbolo. Ahora ya tenemos la llave. ¡Genial! ¡Genial! ¡Ah, un momento, porque acá falta algo todavía! Acá falta algo todavía. ¿Qué falta acá? Agarrar. Que se me haya pasado. Vamos a hacer un vistazo así, bien rápido. Acá, mirá. Ahí está, listo. Bueno, esa polvora me va a venir muy bien, porque puedo crear, por ejemplo, esto. Eh, no, esto no lleva pólvora. Esto lleva pólvora. La munición de franco tirador lleva pólvora. La escopeta. Y la munición de pistola. La munición de rifle. Esta es la única que no lleva pólvora. Vamos a crear otro de este. Y bueno, ahora deberíamos mirar bien el mapa, para ver. Acá tendríamos el jueguito ese, para usar la bola esta que acabamos de encontrar. Estamos en el 1. Acá tenemos... Esto. Esa puerta para abrir con... Con la llave que acabamos de encontrar. Bueno, esta sería el siguiente paso, ¿no? Acá. Acá tenemos el otro. Y desde ahí se accede desde... Desde la bodega. Acá ya está todo. Si no me equivoco, desde la cocina. ¿Ven que hay una escalera? Desde la cocina. Podemos bajar. Acá. Bajamos a esta parte. Ahora me interesaría ir hacia... El mercader. ¿Por qué caminan así? ¿Por qué caminan así? No. Vamos a estar el Mercader. Es un punto de guardado, es un punto, ¿no? En el cual está a salvo. Es un punto, ¿no? Eso fue... Nada más durado. Bueno, en este estado, cuando llegaron los pocas víctimas, ¿no habrá algo? Gracias a vosotros. Bienvenido. Acá está, ¿vamos a listas? A ver, a ver, a la izquierda. y intentó usar el mando sigamos armando mejor para éste e ahí y ahí ahí no, pero ahí no se ve Se encendió todo el castillo, ¿no? Bueno, a ver, mercader, tengo algo para vos, vamos a empezar a vender, tesoros, vamos a vender cuatro de esto, y por ocho mil, dice, pertenece al laberinto del castillo Dimitrescu, muy valioso. No, no, podría simplemente mejorar acá la recarga y ya está, la tenemos que mejorar al máximo, lo que pasa es que más adelante vamos a agarrar una escopeta mejor, entonces bueno. Así que bueno gente, vamos a dejarlo acá, después de haber hecho el jueguito este, que está muy bueno, lo podemos encontrar obviamente, tres más faltas. Bueno, realmente, no sé si encontrarás las tres pelotas, ¿no?, que se usan para estos juegos. Pues primero tenés que encontrar la pelota, la bola, ¿no?, y después tenés que encontrar el juguete, el aparato este, ¿no? Por lo general el juego siempre te lleva, ¿no?, investigando un poco lo encontrarás a los cuatro. Yo creo que en mi primera partida creo que habré hecho tres nomás de los cuatro, me faltó uno, si no me equivoco. Y bueno, actualmente estamos de vuelta, este va a ser el punto en el cual, mientras estemos en este castillo, este va a ser el punto en donde lo vamos a ir dejando. De acá vamos a ir, ¿no?, saliendo cada vez que empecemos un video nuevo. Esta parte del castillo, fíjense, esto es lo que recorrimos. Es más, liberamos la zona, ¿no?, las exploramos, agarrando todos los ítems, que no es una prioridad para mí, ¿no?, pero bueno, si se puede, perfecto. A ver, por ejemplo, acá, acá no tengo ni idea dónde está el objeto que falta, pero no me interesa, la verdad. Si lo encuentro, bueno, si no. Acá quedó marcado este mueble, que había una ganzúa en la parte de arriba del auditorio. Claro, lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, tenemos que volver al auditorio, subir, ¿no?, al segundo piso, pasar por estas puertas y con la llave pasar a la biblioteca. Si no me equivoco, acá vamos a tener otro combate. O sea, ya ni bien empezamos el capítulo. Cuando lleguemos hasta acá, vamos a tener un combate. La segunda de las hijas de Dimitrescu. Y ya ahí vamos a poder agarrar, por acá, una de las máscaras, la primera. La primera de cuatro. Porque actualmente no tenemos ninguna. Ah, sí, sí, tenemos una, la de la tristeza. Esta la agarramos cuando... Es más, vamos a ponerla. Así ya la dejamos. Tristeza, acá. Encuentra a las cuatro máscaras. Dice, una de cuatro. Ahí está. Ya lo dejamos ahí, hecho. Y bueno gente, gracias por pasar a ver el capítulo. Capítulo más de Resident Evil Village. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!